Vamos a iniciar la sesión 1 y 4 de la Comisión de Elisias de Calle Sánchez en la Ciudad de Lamentatura. Se va a dar la cura de la última instancia de la Secretaría de Ojo. Sesedores, Espíritu Santo Prado. Aprodito Jesús Padilla, Vigierde. Espejó María del Francisco Mascarillo. Presidente. María Gisela Tala Montal. ¿Venica Alejandra Montal, está parada? Presidente. ¿Dónde está la orden de que estamos de acuerdo? Primero, aplicación de fórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta de orden del día en su caso aprobación. Bienvenida a los asistentes. Cuarto, solicitud para que se asigne un nombre oficial a la realidad indicada en el tramo carretero mezcala y cruzado de Patriciano, dentro de la relación de mezcala de los ruedas, con la idante, con las calles José Portillo y Jiménez y el 16 de septiembre, considerando las siguientes sugerencias denominativas para dicha realidad. Como número uno tenemos la Avenida México, propuesta por Jesús Ibarra y Níguez, delegado de Mezcala, y como segunda opción tenemos al gobernador José Antonio Romero Leal, propuesta por el maestro Fernando Navarro de Barrio, director responsable de la Dirección de Obras Públicas Municipales. Quinto punto barrio, sexta tortura. Bueno, pues como ven, tenemos dos propuestas, primeramente nos hizo llegar el señor delegado de Mezcala, la propuesta de Avenida México, que es el tramo que está en el crucero, ya en el crucero de la población con la... Con la carretera de Obras. Sí, con la carretera de Obras. Y este... Siempre ha salido el camino demasiado. Así es. Sí. Entonces ya quiero poner el nombre, el segundo, que me lo propuso el arquitecto Fernando Navarro, es el gobernador José Antonio Romero. Perdón, Cheri, perdón, perdón. ¿Por qué dices director responsable número 31 de la Dirección de Obras Públicas Municipales? La base de Obras Públicas, ¿por qué dice ese nombramiento? O hay un arroba. Yo pienso que hay un arroba, yo no solo... Director responsable número 31. Porque Fernando, el arquitecto Fernando Navarro, ¿qué no es el... Es ingeniero. Es ingeniero. Bueno, la base de Obras, ¿sabes? O sea, director responsable de Obras Número 31, que es que está registrada la Dirección de Obras Públicas. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Es como... Como están registrados en el padrón de Ingenieros y Arquitectos de Obras Públicas. Como director de Obras Públicas. Él está solicitando ese nombre, porque dice quién, que fue originario de esa población de Obras Públicas. Es cierto. Fue gobernador de los estados. Es mentira. Es mentira que fue gobernador de los estados. Sí, es mentira. Así como secretario de Gobernación durante el mandato del presidente Anastasio Gustavo. Sí. Así mismo, imparentado con el grano en el pacto de Obras Públicas, con Pantayla. Él está haciendo un... ¿Vale qué es lo que sucede? José Antonio Romero, ¿verdad? Sí. Entonces... Pues tengo dos propuestas, yo quise someter a dos porque igual, llegó que uno era delegado y se hubiera metido en su momento a comisión de haber quedado aquí está. ¿Ahorita tenemos dos? El índice de tu comentario. Si queremos ampliar mucho, para comentar mi punto de vista y mi voto, que sería por abrir a México. El país tuvo desde un independiente unas luchas entre conservadores y liberales. Hay gente que simpatiza más con los conservadores y hay gente que simpatiza más con los liberales. Sin embargo, el momento actual del país, que somos un país democrático, donde elegimos a nuestros gobernantes, donde tenemos una constitución, donde somos federalistas, pues es el resultado del triunfo de los liberales. ¿Sí? Les podrá gustar a uno, no les podrá gustar, pero es el producto de las luchas y del triunfo liberales. Este personaje es un personaje muy controvertido. ¿Por qué no fue gobernador? Porque precisamente en ese momento los conservadores tenían la república centralista y disolvieron las gobernaturas de los estados, o sea, la soberanía de los estados, la independencia de la autonomía de los estados. Entonces, este personaje fue mandado y disolvió los ayuntamientos de los estados. Entonces, es un personaje bastante controvertido. ¿Sí era de la escala? Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero, pues sería como... ¿Y qué año fue eso? ¿No? Como que serían contra las expresiones de la reforma. Sí. Sí. Entonces, yo no creo que sea un personaje para aplaudir a un personaje que voy en contra el federalismo ni en contra de la democracia. Entonces, yo, en mi punto de vista, por ser inexacto el argumento histórico que presenta Fernando Navarro, que fue gobernador, me inclinaría por abrir a México. Sí. Entonces, a ver, lo primero de la votación, ¿quién vota por la ley de México? Ahorita me llevo el... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 hemos solicitado alguna línea, no tope porque a lo mejor no es precedente, pero algo que se llama. ¿En dónde? En el cruce de la cabellera de Jardín con Raúl Alcaná. Ah, en la baracate. Sí, ahí viene el aulín. Ahí viene circulación de varios puntos y seguido. Ahí está medio, está más en el lado. Oye, está complicado porque ahí nace el bulleo baracate con dos carretes. Así es. Y es que ahí nace, cuando van de Ricardo Alcaná y agarra, a tomar el bulleo baracate, tenemos que tomar a la izquierda, de aquí para allá. Así es. Y de allá para acá a la derecha y cruzan los otros dos carriles de Ricardo Alcaná. Sí, es un poco complicado. Yo creo que con señal, o sea, señalética ahí, y bueno, ahora que está ahí, se va a hacer modelado para ver. Sí. Sí, pero bueno, porque tú sabes al extremo, y al venir acá a ti, y al finalizar, al cruce que es con qué hay, con qué enemigo. Lo que está ahí no es para acá. Esa línea sí tiene señal ética interna y sectoral. Yo creo que ahí sería la... Bueno, hay una antena alternativa que se supone... Ahí yo puedo solicitar que me dice que tenemos un oficio al director del tránsito, que vea que es lo más viable, y tiene el vapor y le paga ese correto. Y, indiviamente, yo sí considero que es necesario. Y en el cruce con circuito interior, ¿hace cuánto hacemos? Culevar a Cati en el circuito interior, ahí hay un lado. Ah, porque allá pasa lo que el circuito interior pasa a velocidad. Sí, a velocidad. La gente de acá también va más o menos a velocidad. Y luego ahí se reduce a los carriles del circuito interior, entonces se abre y luego los que van por Culevar a Cati, los que van a tomar circuito interior de Culevar a Cati, eso tiene complicado. A veces se hace un nudo ahí y se entrapan los carriles, pues ellos quieren avanzar y los otros que tienen preferencia. Sí, que tienen la preferencia en la de todos los carriles. Y el presidente principal dijo que iba a poner un llamado, hace como hasta ahí. Bueno, Chely. Chely, por ejemplo, Mezcala, ese punto vale, me dijo una mancha, pero por el director. Gente de Mezcala me habló por un teléfono que pusieron un tope por ahí en el camino, precisamente en esta avenida que podemos denombrar, para facilitar la entrada a un funcionamiento. Hay un funcionamiento que está en el personal. Este es el famoso volcán, ¿no? No sé si es ese, el personal, porque no casi va en el trámite. Y que la gente esté conforme con el tope, porque está en la pura curva. Entonces, con no sé qué problema tiene, porque fue por teléfono, ya no lo he visto. Es una encaseña disperso que está antes con un teléfono. En carga del director que lo cheque, porque andaba apuntando firme antes de que se haga más. Más grande de nuevo, que de una chiquita. ¿De acuerdo? Claro. Bueno, pues entonces, si les parece bien, damos por terminar haciendo los dos y veinticinco del día que estamos hoy. El día que nos ocupa al aire diferente. Damos por terminar esta decisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.